Hola bonita gente, espero que estén muy muy bien, estamos a pocos días de celular Tent Living o Acción de Gracias, esta fecha es muy especial y además es un rato muy agradable que vamos a pasar en familia, donde vamos a agradecer por todo lo bueno y es por eso que en Serrenos Houston hemos creado varias manualidades para que ustedes las realicen para decoración para este día y en este caso, como nuestras mascotas también hacen parte de nuestra familia, he creado esta coronita en forma de pavo, ya la van a ver, es en realidad algo muy lindo, miren, es muy hermosa y muy fácil de hacer, este modelo, ¿qué tal? Apoyo, saluda, ¿qué tal esta coronita para sus mascotas? En realidad es muy fácil de hacer y ya les voy a dejar todo el video con todo el paso a paso, no se lo pueden perder. Los materiales para esta manualidad tan hermosa son los siguientes, hojas de color blanco, amarillo y naranja, un cartón del color que quieran, en este caso yo tengo este rojo que voy a reutilizar, forrador, lápiz, tijeras, también vamos a necesitar marcador negro y un molde redondo, primero uno grande y también un molde que sea redondo más pequeñito, con estas bases pueden dejar volar su imaginación, por ejemplo, yo voy a utilizar este que es una tapa y esta pequeñita es una moneda. En total son ocho sencillos pasos. Uno, iniciamos trazando una línea gruesa en el cartón y recortamos. Dos, dibujamos los ojos en el papel blanco y en este mismo papel dibujamos una pluma grande que nos va a servir como base. Tres, con el molde de pluma dibujamos los contornos de esta misma en las hojas naranjas y amarillas. En el color naranja lo voy a hacer un tris más grande ya que es la que va en el centro y por lo tanto debe resaltar más. A las plumas también les vamos a dejar como una colita que es el pedazo que vamos a usar para pegar en la diadema y recortamos. El cuarto paso es que en la hoja de color amarillo vamos a dibujar un triángulo grande que nos va a servir como pico y recortamos. El quinto paso, tomamos nuestros dos círculos blancos recortados y vamos a dibujar con la moneda dos círculos pequeñitos y los vamos a pintar de color negro. Sexto paso, ahora vamos a comenzar a integrar y a pegar todo sobre la diadema. Primero el pico y encima los ojos. Primero el pico y encima los ojos. ¡Again, no! Primero el pico y encima los queda tenthalos Séptimo paso, ahora vamos a contornear la diadema en forma circular y en las puntas unimos con un pegamento fuerte para que se fije bien Y vamos a esperar a que se seque Y ya el octavo paso y por último En la parte trasera de nuestra diadema vamos a comenzar a pegar las plumas para más facilidad Primero uní las tres, las tres plumas y juntas las pegué en la parte de atrás ¡Tarán! Eso es todo Terrenos Houston